Amigos, amigos de YouTube, vamos a analizar un video juntos, todos. No es que yo diga que le voy a criticar, le voy a sacar un video, le voy a sacar la verdad. No, vamos a analizar un video. Escucharán, a analizar, vamos a analizar un video. Resulta que el hombre, el panzón. Y no me pregunten quién es el panzón, porque ustedes saben quién es el panzón. A veces la gente me hostiga cuando me dicen, quién es el panzón, a quién le dicen el panzón. Amigos, a veces los videos son un poco, yo también los hago solo para gente inteligente. Yo creo que a veces también yo tengo la culpa de no ser, ir con una pizarra explicando y todo eso. Pero vimos un video donde el panzón, se acuerdan que se molestó porque le habían sacado la hija, que la hija esto, que la hija allá, que la hija para acá. Que la hija se iba para el otro lado y todo eso. Resulta que el hombre es muy delicadito. Dice clases de moral, que todo, que hay que tener respeto por los niños y todo eso. Pero yo digo, qué respeto él sabe, Dios mío, Dios mío, dale inteligencia a esta gente. Qué respeto sabe él. Si él abusó de tantas muchachas, aunque ya estaban grandes ya, pero aunque no eran niñas, 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 pero ya estaban grandes. Pero bueno, como la ley las ampara que tienen que tener 18 años para que sean ya mayor de edad y decidan aquí le van a dar la nalga. Pero no tenían 18 años, aunque ellas estén pasadas y repasadas, pero de muchachos mismos. Pero ya él como mayor de edad, ya es otra cosa. Bueno, como dice el dicho, el burro hablando de orejas, amigos, resulta que estaba viendo los videos. Él dice que él protege a su hija, que él quiere lo mejor para su hija. Bueno, yo creo que la hija ya tiene edad de ver y entender lo que está pasando. Me imagino. Pero miren, ¿por qué yo vengo a hacer este video? Y no sé si ustedes están de acuerdo o tal vez vieron. Pero ustedes no vieron que él contrató a una muchacha que supuestamente era una suscriptora. Así la hizo pasar, después se enamoró, después salió en un video besándose. Después andaba llorando por Rosita, después andaba tatuándose en la nalga el nombre de Élida. No sé, la verdad no sé. Ahora, según él dice que le gusta respeto y pide respeto, clases de moral, que él sí tiene moral, que no se gusta meterse con la familia. Pero si él mismo, él está causando un tramo a la hija, ¿y por qué le digo le está causando un tramo? Mire que la hija va para grande. Yo creo que ya debe tener unos siete años, no sé cuántos años tendrá. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? Y me imagino, no es necesario estar yo ahí viviendo con Élida o estar ahí al ladito viendo qué hace la hija. O tal vez poner mi bola de cristal para ver qué es que hace la hija del panzón. Me imagino que la hija del panzón ve los videos del papá. Y ahí vengo yo y le digo, pide respeto, que dice que él tiene moral y todo, buenos modales. Y tú crees que tu hija no te ve en los videos donde tú andas besándote con una mujer, con otra, por aquí, por allá. Andas haciendo huecadas, estafando a la gente. Y ahora dime tú, ¿qué ejemplo le vas a dar a tu hija? Si el mismo mal te lo estás haciendo tú, no lo está haciendo la gente que hace videos. O tal vez Luisito porque te está difamando, como dices. O tal vez el primo Manolo porque puso una imagen de tu hija y de tu mujer y tú y ahí, diciendo algo en el video. Pero si tú mismo le estás dando mal ejemplo a tu hija, tú mismo le estás demostrando la cochinada de padre que eres. Tú mismo, yo digo, algún día que tu hija crezca y vea esos videos. ¿Qué va a pensar ella? A decir, mi papá era un pinche viejo rabo verde que andaba con muchachas así como ya cuando ella tenga la edad de 13, 14 años. Se va a dar cuenta, mi papá abusaba de unas niñas igual que yo. Y ella va a ver los videos. Tarde que temprano los va a ver y algún día le van a decir, oye, mira que tu papá sale en tal video y se anda besando con otra y no es tu mamá. Y mira el trauma que le estás causando. Yo lo que digo, tiene una tremenda cabezota. Yo me imaginaba que tenía un cerebro grande porque entre más grande la cabeza, más grande ese cerebro. Pero imagínese que dice que pide respeto para su familia, para su hija. Que él la quiere mucho, la aprecia, hasta se tatúa el nombre de él en la espalda para no olvidarla. Yo lo que digo, y el día que ella vea esos videos, si es que aún no los ha visto, porque me imagino que los niños son así. Entonces amigos, si el hombre dice que quiere respeto para su hija, amigos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Él mismo tiene que respetarla. Porque mire el ejemplo y lo peor de que todo queda grabado en videos. Ya cuando ella crea que esté más grande, va a ver esos videos, va a decir, mi padre era una porquería. Mi padre era una mierda. Eso es lo que va a decir. Y va a ver muchos videos donde lo acusan de las muchachas que él, y mejor dicho, ella va a ver todos sus videos. Y ahí se va a dar cuenta que cuando ella sea adolescente, va a decir, mi papá era un cochino, abusaba de muchachas así de mi edad. Es lo que va a decir. Y me imagino que ese es el ejemplo que le va a dejar, los recuerditos para su hija. Ahora el trauma psicológicamente ante la sociedad, las amigas, las compañeritas, después van a decir, ah, mira tu papá y salía. Tu papá era un payaso, tu papá le gustaba violar niñas así como nosotros, va a decir. Amigos, ese es el gran amor que le tiene a la hija. Ese es el gran amor e inteligente de este hombre, que pide respeto para la hija, y pide que por favor, él si tiene modales, si tiene buenos principios y todo eso. Si tuvieras buenos principios, no hicieras las cochinadas que haces en video. Y si haces tus cochinadas, pues hazlas que nadie las sepa, que solo lo sepa Dios. Y no que las grabas en videos, ¿para qué? Para que después tu hija vea la porquería de hombre que tenía como padre. Amigos, espero que les guste el video. Si ves Miguel este video, yo te recomiendo mejor borra todas esas cochinadas, para que algún día tu hija crezca y no esté viendo todas esas porquerías que tú hacías. Y no te vaya a recriminar algún día. Amigos, utiliza esa tremenda cabezota que tienes, pero para superarte y hacer el bien por ti mismo, por ti mismo, no por otras personas. Amigos, nos vemos en otro video. Bye, bye.